El 25 de abril de 1991, la maestra Ramona inició un sueño que hoy lleva por nombre el Centro de los Pequeños de Villalpando, un centro de desarrollo infantil que a base de esfuerzo y mucha dedicación se ha sacado adelante con el apoyo de una comunidad preocupada por el desarrollo y el futuro de sus niños. Cuando vivimos una situación de pésima pobreza, que no hay ni para comer, no tenemos tiempo de darle amor a nuestros hijos. En la delegación Tlalpan, escondido entre las calles de la colonia Mesa de los Hornos, este centro abre sus puertas diariamente de 8 de la mañana a 6 de la tarde, recibiendo a niños de la zona, los cuales obtienen algunas veces una atención mucho mejor que la que reciben en casa. El proyecto nació de la necesidad de darle atención a los niños que sus padres no podían cuidar, porque tenían que salir a trabajar y los dejaban mucho tiempo solos en casa. Estos niños, muchas veces por la falta de alimentación o cuidados, perdían la vida. En este centro de desarrollo infantil, los niños son atendidos y cuidados como se debe. La base de todo y la filosofía en la que basa el centro toda su estructura es la buena alimentación. La cocina es el corazón de la casa y los niños de Villalpando necesitan mucho de las donaciones en especie. Donaciones comprometidas que, sin olvido, lleguen puntual mensualmente. Como ejemplo, el centro consume 56 litros de leche diariamente para los niños. También se consumen 200 piezas de pan y muchos kilos de pollo y carne. Aunque el centro no es un colegio como tal, hay actualmente 17 maestras que apoyan a la señora Ramona. Algunos en cocina, otros en atención, otros en servicio médico y todos están dedicados a los 253 niños que reciben diariamente. El esfuerzo y la atención del personal hace que los niños aprendan a respetar, a sonreír y a jugar sanamente. El centro cuenta con diversos materiales didácticos que también son donados. Los niños reciben mochilas, colores, juegos, sillas, mesas y así, de donación en donación, el centro ha ido creciendo. Gracias al apoyo de gente que se ha comprometido a donar poco o mucho de lo que puede dar, pero siempre de manera constante. Gracias por ver el video. Falta mucho por hacer, falta mucho que donar, pero mucho o poco los pequeños de Villalpando nos necesitan a todos. Hola, muchas gracias.